Son las nueve de la mañana con seis minutos y como lo comentamos vamos a platicar sobre esta consulta del pacto fiscal que se ha llevado durante tres semanas, aquí le hemos estado dando puntual seguimiento a esta consulta y para platicar más ampliamente sobre el tema se encuentra con nosotros María del Rocío Delgado Gil, ella es presidenta del Consejo Estatal de Participación Ciudadana, ¿cómo estás María del Rocío? ¿Qué tal? Buenos días, pues muy contenta, agradecida por el espacio y pues saludando a todo el amable auditorio, muchísimas gracias. María del Rocío o Rocío, ¿cómo te gusta que te diga? Rocío. Rocío nada más, perfecto. Bueno, platícanos sobre esta consulta, de qué se trata, cómo surgió y por qué la estamos llevando a cabo, por favor. Pues mira, el Consejo Estatal de Participación Ciudadana recibió esta solicitud para llevar a cabo la consulta popular sobre el tema del pacto fiscal, la cual pues el consejo que está formado por ciudadanos, tuvimos a bien tomar esta solicitud, llevar el proceso durante meses de hacer una revisión, meternos pues en el tema y dar este votación para ver si se puede activar este mecanismo de participación ciudadana y pues bueno, a partir de ahí hemos estado trabajando en la cuestión de llevar al ciudadano lo que es la información para que esta consulta sea sobre todo pues reflexionada y muy consciente, invitando sobre todo a que entren a esto de la participación ciudadana los habitantes del estado de Jalisco. Esto es meramente ciudadano porque muchas personas piensan que es de parte del gobierno. Se puede confundir, lo que pasa es que si bien la solicitud la está haciendo el promovente, vaya, esta solicitud nos llega a nosotros, al Consejo Estatal, que el mismo que te comento que está formado por ciudadanos, por ciudadanos, es importante también aclararle a la gente y comentarles que este consejo está organizado o está compuesto por ciudadanos de diferentes municipios y de diversos sectores de la sociedad. Tenemos, por ejemplo, al consejero José Aguirre que es representante de la diversidad sexual y él es del municipio de Tepa. Tenemos a la señora Francisca de Amacueca que ella está representando al sector de la discapacidad. Ella es de Amacueca, como les comentaba, el señor Elicio Moya que él representa a la tercera edad, está aquí en Guadalajara y nos podemos ir así, son diferentes municipios. Entonces, esto le da pues mucha diversidad y valor de opinión pues a lo que es el consejo. Entonces, pues realmente sí es un consejo ciudadano que está tomando esta solicitud, la está, la revisamos en ese tiempo y pues hemos estado atentos al proceso, en la cuestión de vigilarlo, de verificar también que se esté llevando también la cuestión informativa a la gente. Visitamos las diferentes regiones, hemos hecho más de 50 foros y pues bueno, hemos estado ahora sí que al pie del cañón. ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente? ¿Cómo la han sentido? La hemos sentido muy buena, la verdad estamos muy contentos desde la parte ciudadana, estamos muy satisfechos del resultado que realmente, pues estamos hablando de que es un ejercicio que a este nivel no se había hecho. Es la primera vez que se hace algo así y la verdad el resultado ha sido maravilloso y no solo por la cuestión de los mayores de edad. Ahorita podemos recalcar que también se ha trabajado en la cuestión de hacer formación de ciudadanía a temprana edad, que es la parte, la parte bonita también de la consulta, que a lo mejor no se habla mucho, no se le promociona, pero el hecho de que ahorita más de 48 mil niños han asistido y han ejercido su derecho de opinión, es algo de verdad que da mucho orgullo, da mucha satisfacción porque estamos pensando en que ellos son el futuro pues de nuestro estado y desde esta edad ellos ya están participando y estamos llevando esa semillita. Retomando el tema de las personas que están apoyando, que están participando, ¿cómo fue la elección? Ellos son voluntarios, ¿cómo fue? Mira, el consejo, te hablo en lo personal y nos toca a cada uno, se hizo una convocatoria, esa es la palabra, a nivel estado, en donde pues cada uno al verificar esta convocatoria, pues decidimos entrar a ella. Participar. En mi caso pues la vi por medio de internet, me gustó, me llamó la atención, siempre he sido activista, ando en diferentes cosas y pues bueno, me gustó, hice mi solicitud, vi los requisitos, vi que podía yo este, que podía yo entrar en esto y pues bueno, después fui siguiendo un proceso largo donde hicieron, hay un comité técnico que se encargó de ir llevando todo esto con orden hasta el momento en donde se hace una insaculación en el Congreso. ¿Qué es una insaculación? Esta insaculación en el Congreso se hace en directo, sacan unas urnas transparentes donde van los papelitos y van mencionando el nombre de las personas que están este, que ya pasaron los filtros, digamos. Entonces van metiendo el papelito, te van nombrando, entonces tú te das cuenta que realmente si entraste ahí en esa urna, digamos, o tómbola, y este, entran los papeles, la revuelven, este, ya una persona que saca el papel ahí, este, ahora sí que sin ver, y este, pues te vas dando cuenta, van nombrando a quienes van saliendo y es este, se iba haciendo por sector, entonces este, fue un proceso muy limpio, muy legal y que te da certeza. Entonces, por ejemplo, ya cuando nos hablan para tomar protesta, pues realmente no nos conocíamos, pero lo que sí compartíamos, pues era el interés de formar parte de algo donde tú puedes hacer cambios o puedes mejorar. ¿Ustedes perciben un salario por esta actividad? No, fíjate que somos honoríficos, este, eso siempre lo hemos tenido en cuenta. Aquí lo importante, pues es que lo hacemos en nuestros tiempos libres, si bien este no hay, no hay honorarios, tampoco este, es una cuestión de que tengamos que estar gastando, pero este, pues lo que damos mayormente es, pues nuestro tiempo y nuestro interés a esto. ¿Cuáles son tus responsabilidades? ¿Cómo estás apoyando? ¿De qué manera lo hacen? Yo, yo en este caso estoy como presidenta del consejo y este, pues me toca estar a cargo de mis compañeros, liderar un poquito, mantenerlos informados, hacer las sesiones, esconducirlas, trabajar con ellos sobre todo en la cuestión de que estemos en un mismo canal informados y, pues que todo lo que hagamos como consejo lo votamos y lo platicamos y que se hagan las cosas muy democráticamente y, pues, ir aportándole. Así es. Entonces, ¿las casillas están conformadas por cuántas personas? ¿Las qué, perdón? Las casillas, ¿dónde van las personas a...? Ah, las urnas. Las urnas. Los CRO, perdón. Los CRO son centros de recepción de opinión. Bueno, está conformado, pues, prácticamente está lo que es la urna electrónica y está el operador. El operador es por parte del Instituto Electoral, es una persona capacitada para operarla. La urna es algo muy práctico, muy sencillo, de verdad que no te quita mayor tiempo el ir y hay observadores que se dieron también voluntariamente y ellos están, digamos, en donde están los CRO y están tomando nota, están al pendiente, pues, de que el proceso sea muy claro y transparente. ¿Qué es un CRO? El CRO es el centro de recepción de opinión. Ok. Sí, como recordemos que esto es más que, no es un proceso tipo de elección, sino es un mecanismo de participación. Digamos que es algo parecido, pero en este caso, pues, son opiniones las que estamos recabando de nuestros ciudadanos. Perfecto. Tenemos que hacer una pausa comercial y regresamos. Esto es cara a cara. Son las nueve de la mañana con veinte minutos. Seguimos platicando con María del Rocío Delgado Gil, presidenta del Consejo Estatal de Participación Ciudadana. ¿Y qué va a pasar este próximo fin de semana, Rocío? Fíjate que este próximo fin de semana, pues, ya estamos llevando a cabo la última de las cuatro jornadas que tuvimos y esto comprende a, este, el área metropolitana de Guadalajara, en específico, pues, lo que es Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, Guadalajara y Zapopan. En este caso, este fin de semana, el día sábado dieciocho, va a ser un día especial para Zapopan. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener, este, más unas electrónicas para que la gente tenga, pues, mayor oportunidad de, de ir a ejercer su, su opinión o su voto. Estamos hablando que en Zapopan vamos a tener ciento cincuenta centros de recepción de opinión, donde estarán ubicadas tres urnas electrónicas en cada uno de estos, dando un total de cuatrocientas cincuenta urnas para toda la gente ahí en Zapopan. Y el domingo diecio, diecinueve, en, en Guadalajara, vamos a tener cuatrocientas cuarenta y seis urnas en total, distribuidos en doscientos veintiún centros de recepción de opinión. Esto nos da un total de novecientas veintinueve urnas y también, pues, continuamos en el área de Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco, con las que están fijas. Ya es el término de esta jornada. La jornada realmente, pues, es aprovechar también este espacio para invitar a la gente, las personas que no han tenido oportunidad. Realmente, pues, estas jornadas han servido mucho para, para que tengamos el espacio de darnos ese tiempito e ir a expresar, pues, nuestra opinión en este asunto, pues, tan importante y tan trascendente para, para nuestro estado. La participación de los niños, ¿cómo se lleva a cabo? La participación de los niños, mira, son niños, niñas y adolescentes y es a partir de los siete años, ellos pueden ir acompañados de un adulto, el cual, pues, debe de ir identificado con su credencial de lector vigente y ellos pueden llegar a hacer uso de la urna electrónica y ejercer ahí su, su opinión. ¿En caso de los adultos? En caso de los adultos, ellos van a llegar con su credencial de lector vigente y, este, se hace un marcaje en su dedo y, este, lo que es la, la credencial, también se hace un marcaje especial de la consulta. Solamente hay que acudir en los horarios en que están puestas estas urnas, que es de las ocho de la mañana a las siete de la tarde. A las siete de la tarde, sí. Con la credencial vigente de lector. Así es. Y ya con eso estarás, pues, mintiendo tu opinión. Exactamente. Aparte que, como te comentaba, es bastante práctico esto de la urna. Hay que verlo también por el lado amigable. Ya no se contamina tanto con papel. Este, es algo muy rápido y da mucha confianza también. Te da mucha, mucha certeza, pues, en el, en el proceso. Una vez que termine esta consulta, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué va a pasar con, con todo esta, esto que sucede? Muy bien. Mira, ya terminando esta consulta, pues, será el Instituto Electoral de Participación Ciudadana quien se encarga y él, pues, lleva lo que es la logística, la organización de esta consulta en la, la cuestión de la recepción de opinión. Ellos, este, se encargan de hacer, pues, el conteo final, de darlo a conocer. Nosotros, este, seguiremos, pues, estando atentos y dándoles también parte como consejo. Y, pues, el resultado ya, ya se turna, este, a las autoridades correspondientes y nos dan cuenta nosotros los ciudadanos. Pregunta aquí Isabel. Buenos días, soy de Zapopan. ¿Puedo votar en cualquier urna, no importa que sea de Guadalajara o tengo que votar solamente en Zapopan? Esto es muy importante porque también nos preguntaban personas que, que vienen de visita, que son de otros municipios o localidades y que sí podían votar en cualquier lugar. Sí, claro que sí. Isabel, buenos días. Muchísimas gracias por tu pregunta. Sí, efectivamente, ahí hay, este, la disponibilidad de que podemos votar. Precisamente hay, hay mucha, mucha apertura en esta cuestión. Inclusive, si hay gente, por ejemplo, no sé, que vive en Tepa, se me ocurre, que vive, no sé, en Mazamitla. Si no alcanzaron en su región a votar y por algún motivo van a estar aquí en el área metropolitana y pueden entrar a checar las ubicaciones de, de las urnas electrónicas con su credencial de elector vigente en los horarios de 8 de la mañana a 7 de la noche, sábado y domingo, pueden ustedes acudir y emitir su voto. Mira, aquí nos dice Daniel que, hola Laura, con todo respeto, todos sabemos que el gobernador está impulsando esta encuesta. Sí, le comentaría, Ernesto, como platicamos hace ratito, sí hace falta también la información. Comentábamos, pues, que, que para nosotros recibir la solicitud, pues, fue de, de un promovente, en este caso fue el gobernador. Así es. Entonces, bueno, nosotros tenemos una, una cuenta, bueno, hay una cuenta donde se pueden localizar todas las casillas. Hay para las personas que estén interesadas y aprovechar este último fin de semana. Nosotros hemos salido a las calles para, para ver esta, cómo está funcionando y, bueno, por ejemplo, la semana pasada, el fin de semana pasada estuvimos en el Parque de las Estrellas y vimos cómo la gente aprovechaba para sacar a pasear a sus perros, a hacer un, un paseillo, como dirían ahí los toros, un paseillo por ahí, por, por la plaza y aprovechaban para salir. Para salir a, a ejercer su opinión. Sí, precisamente, eh, se, se trata de esto. Eh, yo invitaría a la gente, eh, que aprovechen, está el área metropolitana de, de Guadalajara, tenemos Zapopan, hay muchos espacios públicos que, que vaya, ahorita podemos, tenemos y tenemos oportunidad de, de aprovechar previo a estas fiestas navideñas y, pues, eh, no nos cae nada mal ir y aprovechar para dar nuestra opinión referente, pues, a, a este tema. Nosotros como consejo, pues, esto es lo que hacemos, es realmente promover, impulsar esta parte tan importante que es la participación ciudadana. Eh, como te comentaba, eh, no somos personas, eh, que trabajemos, eh, para, para el gobierno, que tengamos, este, somos honoríficos. Y esto de verdad lo hacemos, eh, ahora sí que de corazón y por generar, eh, espacios para nosotros los ciudadanos. Y qué mejor espacio que tener la oportunidad de, de empezar a expresar estas opiniones y en temas que, que a todos nos duelen, que nos interesan y que nos pegan. Bueno, digo, se ha venido hablando a lo largo de este, de, pues, antes de que iniciara la, la puesta de las urnas, del por qué se está haciendo esto. ¿Nos podrías recordar el motivo por el cual se estamos haciendo, se está haciendo esta consulta? Esta consulta, sí, bueno, vaya, pues, estamos hablando, eh, en, en específico, pues, de que esto del pacto fiscal es, eh, viene de un acuerdo, que es un acuerdo que ya tiene más de 40 años, eh, donde, pues, los estados se hacen un convenio, pues, con la federación para la cuestión de, de los impuestos. Eh, cómo, cómo se distribuyen, cómo te cedo los impuestos. Recordemos, pues, que la mayoría de los impuestos se van al federal. Eh, se toca este tema y entonces, este, obviamente, eh, se ceden los, los derechos, digamos, del cobro y, este, tiene que regresar una cantidad. Eh, estamos, eh, viendo, pues, eh, la cuestión de que hace 40 años a, a nuestra época actual, las condiciones han cambiado. Claro. Es por ello que esta solicitud, pues, nos es referida en, en torno a esta, a esta temática, se podría decir así, que las condiciones han cambiado y, entonces, nos invitan a preguntarnos qué nos parece si se, si se revisan las condiciones de este convenio. Bueno, que vaya la redundancia, es, es un convenio, este, eh, que es de voluntades y que es muy sano también, este, el que nosotros opinemos y nos parece que, que se revisan cada seis años estos términos. Lo que pasa es también, pues, es que Jalisco, como todos los estados, generan un, un, un recurso que va a dar al, al, al gobierno federal y este se encarga de la, de la distribución a todos los estados. Entonces, desde hace 40 años, se ha manejado el mismo porcentaje para el estado de Jalisco, sin considerar los cambios que se han tenido de las necesidades que se tiene. Entonces, la invitación es para, para que solicitemos que se revise este acuerdo, como lo mencionas, y se actualicen los recursos que se dan al estado. Y la pretensión también es que esto se haga cada seis años, para que entonces sí se puedan subsanar las necesidades que tenemos como estado. Se comenta, se habla de que de cada diez pesos que manda el estado a la federación, nos mandan solamente dos. Y las, las, las principales áreas que se están requiriendo para que se actualicen son salud, educación y seguridad. Por eso es que se está invitando a esta, a participación ciudadana de lo, de los ciudadanos, pues, que depende de lo que vaya a suceder después. Por eso la invitación a que aprovechen este próximo fin de semana, vayan y acudan a elegir, a dar su opinión. Sí, es correcto. Entender nosotros que, que más allá de la palabra pacto fiscal, pues, va a lo que es la cuestión de, de lo que nosotros pagamos de impuestos, este, en, ahora sí que en todo lo que compramos, en nuestro trabajo, en todo lo, lo que nosotros aportamos, pues. Y, eh, en la cuestión de, de, de lo que llega, pues, aquí al estado y que llega sobre todo en los municipios. Hablamos de necesidades en la cuestión, por ejemplo, eh, bacheo, este, muchos requerimientos, pues, que, que entonces es, eh, de repente el, el ciudadano, eh, como yo puedo decir, bueno, y este, a mí en qué me va el pacto. Ajá. Pero a lo mejor puedo decir, bueno, es que en mi colonia, este, este, está insuficiente el bacheo, pero realmente no sé si el, si el recurso, realmente, este, el municipio cuenta con él para solventar todas las necesidades y en eso estamos, este, refiriéndonos de que, pues, las necesidades van cambiando conforme va pasando el tiempo. Y, pues, es muy sano esta, esta cuestión de darle un ojito. Perfecto. Bueno, pues, ahí está la invitación. Mañana, digo mañana, ya quiero que sea viernes. El sábado y domingo es la, el último fin de semana donde podremos ir a, a participar de esta consulta sobre el pacto fiscal. Los horarios son de ocho de la mañana a siete de la tarde. Para que ubiques tu casilla, bueno, está, esta página, es muy fácil de acceder a ella. Es Jalisco, vota a sí.mx y ahí te da la, la instalación donde están las casillas y, bueno, para que la que te quede más cerca, nada más carga tu credencial de elector y ya estarás participando. Así es, también en la página del IEPC Jalisco, pueden accesar ahí, también tiene la parte del Instituto Electoral con la localidad y las casillas. Y tú puedes decidir si sí o no, o sea, lo importante es que participes. Exactamente. La cuestión no es que, ay, sí, sí, va y pon, sí, no. Mi deseo es que participes, que ejerzas un derecho y la decisión que tomes al momento de estar ahí, por sí o por no, pues es tuya, como lo decimos aquí. Es correcto, importantísimo, estar súper informados. Hay mucha información hoy en día en redes, sobre todo. Hay que, hay que valorar todas las opiniones, formar a partir de nuestro criterio y nosotros ir y hacer esa expresión de opinión libre. Perfecto. Pues queremos agradecerte que hayas estado con nosotros, María del Rocío Delgado Gil, Presidenta del Consejo Estatal de Participación Ciudadana. Y a ver si cuando ya haya terminado, yo creo que será para el próximo año, platicamos de los resultados, ¿te parece? Claro que sí, por supuesto, nosotros encantados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hacemos la pausa, regresamos. Un buen diálogo genera puntos de acuerdo. Hagámoslo cara a cara. Continuamos en Zona 3, 91.5. Son las 9 de la mañana con 36 minutos. Todos tenemos aquí en cabina y nos acompaña a las, en esta mañana, Luis Arturo García Pulido, el excomandante de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Guadalajara. ¿Cómo está Luis Arturo? ¿Qué tal? Buenos días a la orden. Muchas gracias por venir a platicar sobre este tema. Bueno, se incrementa en esta época del año por razones obvias, porque a las personas les gusta utilizar la pirotecnia, pero pues esto es todo el año. Esto es todo el año el uso de la pirotecnia, ¿no? Sí, bueno, particularmente en estas fechas decembrinas, por parte de la Coordinación Municipal de Protección Civil, iniciamos un operativo importante precisamente para tratar de mitigar todos estos efectos negativos que se dan en base a este tipo de celebraciones. Y uno de ellos en particular es el tema de la pirotecnia, los juegos pirotécnicos, que desafortunadamente, estadísticamente, año con año, se nos incrementan bastantes los accidentes relacionados a este tipo de prácticas. ¿Cuáles son los elementos que más usa la gente en esta época del año? Son variados, regularmente y casi todos los accidentes que se dan es cuando no tenemos la supervisión de un adulto y desafortunadamente esos accidentes están relacionados particularmente con los niños. Digo, nos da bastante tristeza ver situaciones o eventos de este tipo en donde son los niños los que se ven involucrados, particularmente con quemaduras o con la pérdida de algún miembro, desafortunadamente por el uso inadecuado de este tipo de productos. Entonces, estos productos los podemos encontrar desafortunadamente con bastante facilidad y es por eso que nosotros implementamos un operativo importante en coordinación con otras instituciones precisamente para tratar de disminuir esta práctica. Productos son muy variados, hablamos de luces de bengalas, palomitas, barrenos, etcétera, que desafortunadamente, vuelvo a repetir, pues son de fácil adquisición. Estas polvorines se les llama donde las fabrican, estos tienen alguna reglamentación, son clandestinos, por qué siguen existiendo? Mira, a nivel país, somos un país productor muy importante de juegos pirotécnicos. La gran mayoría de los grandes fabricantes, lógicamente tienen autorización, este tipo de autorización es emitida únicamente por la ley federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional y bueno, particularmente estos lugares donde se fabrican estos productos, pues deben de cumplir con ciertas características de seguridad. Afortunadamente, dentro del área urbana de Guadalajara, pues no existen, estos deben de estar ubicados en las afueras, alejados de las zonas urbanas, precisamente para… Los que están reglamentados. Los que están reglamentados, lógicamente. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que deben de presentarse en este tipo de negocios, establecimientos? Mira, cuando hablamos de lugares clandestinos, es importante que la gente sepa que el vender este tipo de productos, aunque sea al menudeo, arrojan riesgos importantes. Deben de saber que se están enfrentando a situaciones particularmente críticas en el caso de que alguna situación se presente de forma negativa. Por ejemplo, encontramos este tipo de productos en los tianguis, en casas habitación donde venden dulces y que muchas veces cuando se registran esos accidentes son las mismas personas que los venden las que desafortunadamente lo sufren. Bueno, yo me acuerdo cuando era niña que era muy fácil encontrar este tipo de productos, las palomitas, los garbanzos tronadores, los cerillitos, y era como dices, ir a comprar dulces, no había ninguna restricción ante ello. Gracias a Dios, nunca sufrí un accidente. Y yo creo que muchas personas, con base a esto, pues siguen utilizando arrojos. Pues a mí nunca me pasó nada. Yo los jugué desde chiquito y nunca sucedió nada. Pero sí hace falta que tomemos conciencia de los riesgos que se corren, de que a cualquiera le puede suceder algo. Se ha hablado de los accidentes que se generan cuando los niños traen o garbanzos o cerillitos o una palomita en la bolsita del pantalón, que esto con la misma fricción puede generar algo, ¿no? Sí, mira, nosotros lo sabemos perfectamente bien y a nosotros también cuando estábamos chicos y aquí no nos gustaba prender este tipo de productos. Sin embargo, vuelvo a repetir, la estadística no es favorable debido a que la adquisición es fácil. Entonces, cuando no hay la supervisión de un adulto y se adquieren este tipo de productos, hay mucha probabilidad de que algo salga mal. Como bien lo menciona, el traer estos productos en la bolsa, la fricción, el incremento en la temperatura, nos pueden ocasionar que las cosas no salgan como nosotros esperábamos. Y aparte, no solamente en lesiones directas, sino también en efectos secundarios. En esta época del año, gracias a esa actividad, se incrementa bastante la cantidad de incendios en casa, habitación, en empresas, en vehículos, en vía pública, pues por ese tipo de prácticas. Aquí lo acabas de mencionar y me parece muy importante es, los niños, como niños, no son conscientes de lo que están haciendo. Pero sí es importante que los adultos estén supervisando, estén al pendiente de ellos, qué consumen, qué están comprando. Pero desgraciadamente a veces ellos mismos, los adultos, son quienes les proveen de estos artículos, ¿no? Sí, es importante lanzar un mensaje para todas las personas que hacen la venta al menudo de este tipo de productos. Deben de saber que esta actividad es ilegal, está prohibida dentro del municipio de Guadalajara y la zona conurbana de la zona metropolitana. Entonces, hablamos de un operativo de comiso de este tipo de artificios, y que probablemente dependiendo de la cantidad del producto se pueden enfrentar a una situación legal. Entonces, pues tratamos de evitar esta práctica, de minimizar accidentes, de tratar de no tener tanta gente lesionada, particularmente en estas fechas, y pues de que todos disfrutemos de la Navidad sin ningún problema. Y en un momento dado, es una pregunta nada más, ¿no sería mejor prohibir todo este tipo de fabricación, aun cuando haya reglamentadas y no, o clandestinas? No, porque, digo, es una actividad que está permitida bajo ciertos lineamientos de seguridad. Por ejemplo, hablamos de empresas que se dedican específicamente a brindar este tipo de servicios en eventos públicos, por ejemplo, todo lo que es la línea de cine, de eventos importantes en donde se genera pirotecnia, pues son empresas que se dedican a eso, y es una actividad económica muy importante. Sin embargo, cuando esto no está controlado y no tiene los vistos buenos, no tiene las autorizaciones de las entidades federales y de protección civil en cualquier nivel, pues es cuando tenemos este tipo de problemas. ¿Cómo es que llegan a los lugares, a los polvorines, o sea, a los clandestinos? ¿Les informan o cuál es la forma de llegar? Pueden ser dos mecanismos. Desafortunadamente, cuando estos lugares salen a la luz, es porque se registró una situación de algún accidente, y regularmente cuando suceden accidentes en este tipo de lugares, casi siempre arrojan saldos fatales. Perfecto. ¿Se han encontrado, cuando se encuentran en algún lugar, qué hacen con el producto de ahí? Mira, estamos trabajando en coordinación con otras instancias, particularmente la policía municipal, reglamentos en conjunto, estamos trabajando en los tianguis, estamos trabajando en los cruceros más importantes de la ciudad, y también estamos atendiendo reportes ciudadanos, precisamente de este tipo de actividad. Lo que hacemos es decomisar el producto, lo aseguramos, y posteriormente hacemos la destrucción en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Todo se destruye? Sí, por supuesto. Perfecto. Bueno, y sabemos que tenemos que hacer una pausa comercial, y regresamos para seguir platicando más sobre este tema, y la invitación a no comprarle este tipo de artefactos a los niños. Sí es muy divertido ver la luz de bengala y todo esto, pero hay muchos riesgos sobre ello. Al regreso platicamos más. Claro que sí. Estamos comentando hoy, platicando con Luis Arturo García Pulido, comandante de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Guadalajara. Son las nueve de la mañana con 50 minutos. Dice el doctor Luis García, promueve la consulta, estamos hablando en su momento de la consulta ciudadana del pacto fiscal, y nunca oí que promoviera la consulta de los expresidentes ladrones. Ahora sí quieren que participemos. Malipuna la información de acuerdo a sus intereses. Bueno, con relación a lo que comentas, Luis, si tú recordarás, la consulta de los expresidentes no se llevó a cabo, incluso por parte del gobierno federal se cambió toda la estructura de esto, y por eso no se llevó a cabo. Nosotros damos la información, la decisión la toman ustedes. Nuestra responsabilidad es informar, y la decisión de acudir o no acudir es de ustedes. Así que ahí está tu comentario. Seguimos aquí en cabina platicando con Luis Arturo García Pulido. Él es comandante de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Guadalajara. Nos hemos centrado en el tema de la pirotecnia. Y antes de cambiar un poco, vamos a platicar. Me gustaría que nos dijeras qué es lo que se tiene que hacer cuando una persona sufre un accidente por esta causa, por la pirotecnia. Bueno, desafortunadamente, muchas de las ocasiones son situaciones irreversibles. Es importante que identifiquemos que situaciones tan sencillas como una simple luz o un simple barreno, pues pueden generar problemas irreversibles, particularmente en los niños. Hablamos de la pérdida de miembros, de extremidades, de pérdidas de la vista. Entonces, bajo estos argumentos, es importante que todos los adultos supervisen a los niños y que de preferencia eviten la práctica de comprar este tipo de artículos pirotécnicos. En caso de que se dé una situación, bueno, pues se tiene que llevar el seguimiento de atención, particularmente en un hospital o en un lugar de urgencia. Bueno, y otra de las circunstancias que se incrementan en estos días, precisamente por los festejos, son los accidentes en automóvil. Creo que seguimos insistiendo en usar el vehículo cuando sabemos que vamos a ir a festejar, posada, fiesta, comprar lo que quieras. Y esto se ha generado, sigue generando accidentes. Son particularmente dos vertientes que a nosotros nos preocupan bastante como Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos. Por un lado, como bien lo menciona, es el tema de accidentes automovilísticos, particularmente durante las noches, madrugada, en donde desafortunadamente seguimos viendo que las personas involucradas estuvieron en contacto con bebidas embriagantes y que muchas veces se ocasionaron accidentes con terceras personas que no tenían nada que ver ante esa situación. Es una situación mucho, muy lamentable y que se da o se está incrementando cada vez más conforme se aproximan las fechas importantes de la Navidad. Y por otro lado, también el alto índice de incendios en casa habitación que se registran por la sobrecarga eléctrica que se da por la instalación de luces de Navidad. Entonces, tratamos de evitar estas dos situaciones particulares. En el caso de las casas de habitación, particularmente con los árboles de Navidad, es importante que la gente que nos escucha que bajo ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se vayan a dormir, se vayan a descansar, dejando todas las luces encendidas, el árbol encendido. No sabemos en qué momento puede ocurrir un incremento en los voltajes o no sabemos qué calidad son las luces que adquirieron. Hay sobrecalentamiento en el tendido eléctrico y se genera un incendio. Regularmente este tipo de incendios no nos da oportunidad de responder y menos cuando la gente se encuentra dormida. En su gran mayoría cuando tenemos situaciones fatales, pues desafortunadamente las personas mueren por intoxicación con monóxido de carbono, más allá de estar expuestos al fuego. Por el lado de los incidentes viales, bueno, las recomendaciones que siempre hacemos por no conducir en un estado de ebriedad no vale la pena. Habrá que buscar alternativas para hacerlo, vienen las posadas, vienen las fiestas, busquen alternativas, renten vehículos o que otra persona que no consume este tipo de bebidas conduzca porque la verdad aparte de la situación de los accidentes, pues a veces afectamos a terceras personas que no tenían nada que ver ante esa situación. Así es, actualmente, siempre han existido los servicios de vehículos de alquiler, pero ahora pues hay diferentes plataformas que lo hacen más accesible aún. Simplemente la llamas y llegan hasta el lugar donde te encuentres. Entonces, creo que es muy importante que hagamos conciencia que lo que estamos cuidando es nuestra propia vida y como que de repente no lo vemos de esta manera. Creemos que es una imposición, creemos que nos quieren prohibir, creemos que va en contra de mi libertad, pero si nos ponemos a analizar, la idea es que cuides primero tu propia vida y por ende la de los demás porque aparte en el caso de que vayamos solos manejando, pero a veces venimos con más personas y también las estamos exponiendo, entonces por eso es importante que reflexionemos, no se trata de que no salgas ni que no te diviertas, todos tenemos ese derecho a divertirnos, pero también la responsabilidad de cuidarnos. Sí, es importante y quizás hay muchas personas que nunca han pasado por esta situación que afortunadamente no se les haya presentado algún accidente, sin embargo, bueno, el mensaje que nosotros enviamos es de que nosotros lo observamos todos los días en toda la ciudad, el incremento de choques, volcaduras, etcétera, y que desafortunadamente pues se pone en riesgo la vida y si no, se pone en riesgo también el patrimonio, o sea, en un segundo puedes perder tu patrimonio precisamente por incurrir en este tipo de actividad en donde desafortunadamente en casi todos los incidentes se refleja el consumo de bebidas embriagantes. ¿Cuántos accidentes les ha tocado, yo sé que es difícil tener un porcentaje, pero en donde la persona responsable del accidente sale ilesa, pero muchos de sus acompañantes o algunos de sus acompañantes mueren o quedan con una lesión para toda la vida? Son muchas las situaciones particulares, hablamos de casos específicos en donde se dan este tipo de accidentes de personas que estuvieron disfrutando de alguna posada o de alguna fiesta y se ven involucrados en un accidente vial y que desafortunadamente hay pérdidas de vidas, hay pérdida de patrimonio e inclusive pérdida de la libertad por caer en este tipo de acciones y que bueno, después cuando pasa el suceso es cuando se piensa que mejor hubieran optado por otra opción. Ahora, otra de las cosas también es que renegamos de los operativos que hace el operativo salvando vidas y que las multas son muy caras y que el quedarte un día o dos días encerrado que no está bien pero volvemos a lo mismo si yo no cometo la infracción no tengo ni por qué pagar ninguna multa ni por qué pasar unas horas en la curva. Así es. Así es de fácil, no hay multa más cara que la que se paga por una una irresponsabilidad y no hay multa más barata que la que no se paga por seguir las reglas. Así de fácil. Es correcto. Mira, si hablamos de multas de operativos, bueno, lo hacemos y podemos incurrir o no incurrir ante esta situación pero cuando hablamos de lesiones irreversibles, cuando hablamos de pérdida de vidas, pérdida de la libertad, pérdida del patrimonio, pues ya son situaciones complejas y precisamente este tipo de operativos preventivos son precisamente para eso, para evitar esta situación y se establecen precisamente por la alta incurrencia en que todos los ciudadanos caemos y se incrementan los accidentes en muchas partes de la zona metropolitana de Guadalajara. Así es. ¿A dónde pueden llamar las personas que tengan conocimiento de algún polvorín o que quieran presentar algún reporte sobre esto? Lo pueden hacer directamente al 911 o directamente a nuestro teléfono de la coordinación que es el 33 75 30 60 pueden hacer el reporte de forma anónima y nosotros damos seguimiento a esta situación. Bueno, esto es muy importante que estemos muy al pendiente. ¿Alguna otra recomendación que quieras dar? Pues de manera general, digo, ya se aproximan las fechas fuertes, estamos trabajando bastante duro en materia preventiva precisamente para evitar estos accidentes y también desafortunadamente estamos trabajando de manera reactiva dando el seguimiento a incendios, a choques, volcaduras, etcétera, que es lo que no nos gusta hacer. Precisamente por eso estamos pidiendo de su apoyo de ustedes para lanzar estas medidas de seguridad. Así es. Bueno, pues ahí están las recomendaciones para todos ustedes ahora que se aproximan estas fiestas. Bueno, primeramente hay que pensar en cuidar, cuidar nuestra vida, cuidar nuestra salud y también por pensar en los demás. Así es, muchas gracias. Muchísimas gracias Luis Arturo García Pulido, comandante de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Guadalajara. A la orden. Nosotros ya nos vamos, te invitamos a que te quedes con Omar Machain y Zona de Conexión y quiero agradecerle a todo el equipo que hace posible que tú nos escuches y nos sigas a través del 91.5 de FM. En redes sociales se encuentra Rocío González Araoz, en redacción Dulce Rodríguez Moreno y la producción de este espacio Laura Martínez Gamiño. Quédate con la programación de Zona 3 y recuerda que a las 3 de la tarde tenemos Abrazo Navideño, música propia de la época con el señor Toño García. Nos vamos, muchas gracias, mi nombre es Laura Mora.